La vida no se vende, la vida se defende El capitalismo verde es como una especie de inicio de una nueva fase de producción y acumulación de capital posterior al neoliberalismo. Entonces, digamos, el capitalismo verde debido a la lógica en la que se presenta, que es, digamos, nuevamente una forma de reproducción de las desigualdades, pero incorporando inclusiones de género, ciertos aspectos de empoderamiento para las mujeres, ciertas normas o leyes parciales, o reconociendo levemente que hay derechos de la naturaleza, o que existe una cierta necesidad de un mínimo de remediación ambiental, o al mismo tiempo también incorporando criterios de diversidad, diversidad sexual, diversidad étnica, esto junto a ciertas políticas de compensación social para América Latina se torna una especie de modelo que genera confusión, genera conflictos dentro de los sectores sociales y dentro de los movimientos sociales, porque muchos de estos gobiernos que sostienen el capitalismo verde, acá en América Latina sobre todo, mantienen un fuerte vínculo con movimientos sociales, o al menos con sectores de la población, que aunque no siendo un movimiento social, han tenido participación en las luchas antineoliberales. ¡Buen día, compañeros y compañeras! ¿Tiene alguien cansado ahí? ¿Tiene alguien cansado ahí? ¡No! ¡Porque da lucha de los povos! Creo que la cúpula de los povos, como le decimos aquí en Brasil, ha logrado, por un lado, desenmascarar lo que es la economía verde. Hace seis meses atrás, aquí en Brasil, tuvimos varias reuniones y muchos movimientos, sectores, estaban confundidos sobre qué era la economía verde. Creo que hoy, gracias al proceso de la cúpula de los pueblos, es claro lo que es la economía verde y lo que implica en cuanto a la mercantilización y privatización de la naturaleza. Creo que también ha contribuido a fortalecer muchas campañas, por ejemplo, las campañas por la defensa del agua, de una manera integral, de defensa del derecho humano al agua, pero también de los derechos del agua. La campaña por los derechos de la naturaleza, por la soberanía alimentaria, contra la energía nuclear. Creo que ha sido muy importante esto. Creo que, sin embargo, en la cúpula de los pueblos, nos falta un trabajar más para lograr articular una o dos campañas globales. Es decir, no solo la solidaridad entre las distintas acciones que hacemos cada uno de nuestros sectores, sino cómo somos capaces de unirnos todos, unir nuestras fuerzas, más allá del tema específico que cada uno trabaja, para golpear a todos al mismo tiempo y de manera mundial, de tal forma de obtener un resultado contundente que sea un punto de inflexión y de acumulación de fuerzas para potenciar aún más a los pueblos, a los movimientos sociales a nivel mundial, porque solo vamos a poder cambiar esta situación si cambiamos la relación de fuerzas en el mundo. Es decir, si los pueblos tienen más fuerza que estas corporaciones que han logrado capturar a las Naciones Unidas y manipular y manejar a los gobiernos que acaban aceptando soluciones tan especulativas como es la economía verde. Es la marcha mundial de mujeres que buscan autonomía, respeto por la vida, por la naturaleza y, en síntesis, por nuestro cuerpo. La tierra es nuestro cuerpo y nosotros hacemos parte de él. Y las mujeres vienen aquí, en la cúpula de los pueblos, mostrar al mundo que existe vida aquí. Y nosotros estamos muy felices de estar en el Rio de Janeiro mostrando que es posible una economía sustentable, así como nuestros cuerpos, respetados. ¡Viva la democracia! ¡Viva la naturaleza! ¡Viva las mujeres del mundo todo! ¡Viva la democracia! ¡Viva la naturaleza! ¡Viva las mujeres del mundo todo! ¡Viva la naturaleza! ¡Viva la naturaleza! ¡Viva la naturaleza! ¡Viva la naturaleza! Laớcuencia, la naturaleza! para que podamos tener las voces como las mujeres rurales en eventos como estos. Porque normalmente no somos bien representados, así que podemos hacer solo un ruido fuera y tratar de poner nuestra agenda. Mato Grosso, estudiante indígena de UPMT, Universidad Federal de Mato Grosso. Estamos aquí porque necesitamos. Tenemos que reivindicar nuestra tierra. Están tomando nuestra tierra. No podemos dejar de hacer eso. Es nosotros, indígenas de Mato Grosso. ¡Ocupla, ocupa y resistir! ¡Ocupla, ocupa y resistir! ¡Vamos! 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 Los gobernantes usan la violencia, usan la criminalización contra los movimientos sociales. ¡Vamos! ¡Vamos!